Bueno amigos, pues ahora vamos a hacer uno berberechito muy rico, vamos a utilizar berberechos, limón, para darle color vamos a usar cúrcuma natural que me ha dado un amigo de aquí de Almagro, vamos a usar una picada de ajo y perejil y un vino manzanilla, así que y un poquito de sal por supuesto y aceite de oliva, vamos a ello. Bueno pues ahora igual que una vez os enseñé como hay que rallar el jengibre para dar un pelín de color a los berberechos, quiero enseñaros este productazo de la india como es la cúrcuma que estamos acostumbrados a verla en polvo, en grano tal, natural, pues es prácticamente la misma forma que el jengibre en vez de usar la navaja, que lo único que va a hacer es como veis aquí al pelarla perder propiedades y la vamos a rallar con una cuchara, le vamos a rallar simplemente dando así despacio, tampoco nos hace falta mucho porque esto me gustaría que lo oliera y suelta un aroma muy grande y mirad con este poquito de cúrcuma vamos a tener. Pues lo primero que vamos a hacer en esta ollita vamos a echar un chorroncito de aceite de oliva virgen extra por supuesto, oloró líquido nuestro. Pues nada amigos, ya han pasado tres minutos, mira como podemos ver se han quedado, pues muy bien, todos abiertos, el colorcito que le da el caldo, la cúrcuma no lleva nada de colorante sino todo natural, ahora lo que vamos a hacer pues es emplatarlo y leitarnos con ello.